El majestuoso Palacio Nacional de Justicia, sede de la Corte Suprema, cumple 200 años renovando los valores de independencia, igualdad y autonomía que marcaron su creación en los albores de la República. Por eso el Banco Central de Reserva, a través de la Casa de la Moneda, viene preparando una verdadera joya de la numismática, la Moneda del Bicentenario, que llevará la imagen de la imponente obra que el arquitecto polaco Bruno Paproski tomó 10 años en edificar. Estamos muy contentos porque nuestra moneda va a salir en el momento oportuno y por supuesto si no fuera por el apoyo de la Casa de la Moneda, que aparte es un local muy acogedor, un local que tiene mucho de historia y no podríamos llevar adelante nuestro proyecto de la moneda. La pieza metálica de plata con la imagen del Palacio de Justicia estará lista en unos meses. Los diseñadores de la Casa de la Moneda le mostraron al presidente Javier Arevalo parte del proceso de elaboración. En otro caso hacemos un trabajo detallado directo al acero. Nos están mostrando realmente una colección de joyas, porque cada moneda representa una forma de arte plasmada en el metal. Solo en ocasiones especiales el Banco Central de Reserva dispone la elaboración de monedas conmemorativas en homenaje a algún personaje o institución que ha marcado un hito en la historia del país. Así, meses atrás se acuñó la moneda en honor a Manuel Lorenzo de Vidaurre, primer presidente de la Corte Suprema, inmortalizado en la serie numismática Constructores de la República, reconocimiento a quien sentó las bases para la administración de justicia de inicios de la República. Esta vez la moneda del Bicentenario está en marcha y pudimos ser privilegiados testigos del funcionamiento de la moderna prensa donde se acuñará la valiosa pieza de edición limitada, una joya que de seguro interesará a la comunidad del Poder Judicial y a los coleccionistas en el arte de la numismática.